Cervecería Potoket Hola Estela, ¿te puedo preguntar algo? Cuando te volviste sorda, ¿tus otros sentidos mejoraron? No, eso es un mito. Hay más probabilidades de que te atropellen en los primeros tres meses. ¿Qué? Maldición, ser sordo apesta. Prefiero estar en un crucero de Disney. ¡Oh, oh, oh! ¡No coma camarones! ¡Oh, oh! Y la peor parte es que perdí a mis amigos. Me porté como un idiota con ellos. No los culpo por no querer ayudarme. ¿Qué? Te escuchamos, Peter. ¡Oye, Peter! ¡Estamos acá! Le tienen que lanzar algo. ¡Au! ¡Maldición! ¿Qué están haciendo aquí? No te vamos a abandonar, amigo. ¿Podemos olvidar todo esto? Me parece bien. Nuevo teléfono. ¿Quién es? Basta de charla. Tenemos que llevar a Peter al Festival Electroalmeja. Será el DJ de la noche. ¿Pero cómo puedo ser DJ? ¡No escucho! Nosotros seremos tus oídos. Oh, esperen. Son ustedes, chicos. ¡Lol! Bien, Peter. Está todo programado. Solo presiona este botón. Bien. Aquí vamos. No, Peter. ¡Ese no! Audio.com presenta. ¿Estás ahí, vodka? Soy yo, Chelsea. Leído por Chelsea Handler. Peter, te equivocaste de pista. Sí. Muy buena música, ¿no? Capítulo 1. Cosas que me caben dentro de la vagina. Número 1. La Torre Eiffel de Lego. Sí. Peter, tenemos que parar esto. Termos de sopa. Sí. Bloqueado. Sí. Increíble. Esperen. ¿A dónde van todos? Un teléfono con escáner y fotocopiadora a color incluida. ¿Sí? Malas noticias. Gracias al fiasco del audiolibro, me despidieron del club. Oye, ¿qué le pasó a tu voz? ¿Recuperaste el oído? Oh, sí. Resulta que no era la música fuerte lo que me hizo sordo. Fueron los puñados de Oxicodona. Qué malo de tu trabajo de DJ. Lamento que no funcionara. Está bien. Les agradezco que estuvieran conmigo y me trataran de ayudar. En especial cuando me porté como un idiota. Es bueno tenerte de vuelta, Peter. Ahora, si me disculpan, jugaré el cazador de renos. ¿Le di? Oh, sí. Le diste a todos, Joe. Ni siquiera le pusimos monedas a la máquina. Él no lo sabe. No lo sabe. ¿Le diste a todos? ¿Ne de?